No sé si voy a lograr Teneré todo lo que quiero Más no le pienso aflojar Ni me doy golpes de pecho Si hoy me tocó batallar Es porque así Dios lo quiso Ahí luego me tocará Gozar la vida macizo Y no me van a contar Se de lo malo y lo bueno Todos quieren mi amistad Cuando ven el moral lleno Los que hoy me ven sin gastar Y mejor sacan la vuelta Ahí luego me buscarán Y entonces haremos cuentas Ya vendrá la mía Así es esta vida Un día estás abajo Y otro estás arriba A veces gastando Y otras batallando Más nunca me rajo Le ando con envidia Ya vendrá la mía Pues le ando buscando Mientras la carreta Yo sigo jalando Yo sigo jalando Y a los que han querido Mirarme jodido Con gusto les digo Que sigo avanzando Ya vendrá la mía La estoy esperando Y cualquier día de estos Llega la mía Así suena Tony Montoya ¡Ja, ja! Y puro Franco Records Ya vendrá la mía Ya vendrá la mía Así es esta vida Un día estás abajo Y otro estás arriba A veces gastando Y otras batallando Más nunca me rajo Me ando con envidia Ya vendrá la mía Pues le ando buscando Mientras la carreta Yo sigo jalando Y a los que han querido Mirarme jodido Con gusto les digo Que sigo avanzando Ya vendrá la mía La estoy esperando